Ok Ya Decirme cos bro Denji contra Resin Por decirme cosas Dices cos Menchi tengo que decirlo Su situación es muy mala Porque no dejas todo y mejor te escapas conmigo Todo está mejorando ahora no quiero hacer nada Lo siento Entonces tu corazón será Un beso en ese momento con fuegos artificiales Su lengua fue cortada su brazo también se sale Viendo que se transformara Muy malo era su caso Te llevaré tu corazón Paso Malo 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 Son malas noticias esa chica es una bomba Ahora resi se transforma en su verdadera forma Con los atas hay que el pavimento roba Todo explota No dejará escapar tan fácilmente Se defiende aunque de poco le sirva Hasta ir a darle Son comunes y corrientes jamás pueden ganarle Puesto que es una bomba y esta bomba va a matarte La bomba viene amiga del pistola No puedes entrar en esa zona No te creas eres un bombón de canela Es hora de una masacre a lo vieja escuela Aquí se lleva Denji Su cabeza una granada Explota y explota no les dejaré nada Enfrente de ellos Una entrada poética Los refuerzos llegan y se van Retira estratégica Los atas son nuevamente Se haría diferente Se transforma el mundo Cierra enojado Mostra dos dientes A ver un santo como yo Entiende que es un desastre Cada mujer que he conocido Ha intentado matarme Mentir cuando dije que me costaba tensión Casi caigo No debí besarte maldición Guamakima Esa perra Ahora te voy a arrestar Denji ven aquí te enseñaré como pelear Enséñame todo El inicio de la pelea Marcado por explosiones aunque todo el mundo vea Sal entre llamas lo golpea Su pierna se ha transformado Potencia cae el piso dejándolo masacrado Aceleres tu motor conmigo Esto no servirá Boom, boom, boom Otra más Aquí tomas espada Eso fuera yo lo profundo Puede ver el futuro pero solo unos segundos Lores tratan de morir Eran dos Eso no es justo Aparece tipo para ayudarla Y eso es justo Les va a hacer gran motosierra Así mismo se regenera Debe elegir Pelear o morir Así que irá a la guerra Contenzar su poder con las cadenas avanzar Qué buena idea me das Reformate en un tiburón Hay que hacer con mis cadenas Te voy a montar Eso no era lo que yo Al diseñaba Denji eres tan divertido Que arrepentirás de que te hayan revivido Tu puntería me está Te paré hasta morir Alíjate de mí Atravesado Pero nuevamente le provoca Acabaré con esto Fue de haberme salvado Le vuelo al brazo Un abrazo con cadenas antojas Dice, dime Puedes explotar cuando te muejas Saltan juntos al agua Los inundan los recuerdos Seguía con vida Denji había sido muy bueno Si te entrego me sentiría mal Qué divertido Porque no dejas todo Y mejor te escapas conmigo Se va a pesar de que lo quería Esperaré al mediodía En la cafetería Pero esta no llegaría Prefiero ratón de campo Qué lástima por Denji Que se quedara esperando